Costa Rica, un pequeño país centroamericano, promotor del modelo cooperativo como fuente vital en el desarrollo socioeconómico de las naciones, recibió a representantes de ocho países latinoamericanos para divulgar y promover la integración generacional. Esta pasantía surge a través de un acercamiento que tuvimos con el Infocop, vimos y analizamos y resultó que era parte de lo que estábamos buscando, que es incidencia de los jóvenes dentro del sector. Pudimos replicarlo, o estamos en este caso replicándolo en 25 jóvenes de todas las Américas, con el fin que la experiencia recaudada en esta pasantía no solo sea replicada por el Consejo de Administración de Cooperativos de las Américas y en su defecto el CRJ, sino por cada uno de los miembros que hoy aquí están presentes. La gira inició con la visita a cooperativas emblemáticas costarricenses, ubicadas en la zona de Occidente. Pilar del modelo cooperativo en Costa Rica, COPE Victoria RL nos abrió sus puertas. Esta es la primera cooperativa constituida en Costa Rica. En sus inicios estuvo dedicada completamente al agro, con producción de caña y café. Ahora es una próspera empresa que además cuenta con almacén de suministros agrícolas, estación de servicios y Campo Santo. La cooperativa es un referente importante en materia de trabajo con juventud, pues ha impulsado su integración mediante el programa Nuevas Generaciones. El fin de este programa de integración generacional es propiciar oportunidades de desarrollo para los presentes y futuros asociados, manteniendo como ejes transversales, la equidad de género y el compromiso medioambiental. Además, en estas mismas instalaciones, los participantes conocieron el contexto cooperativo en Costa Rica, un modelo económico que abarca todo el territorio nacional y cuenta con 376 cooperativas adultas y 218 cooperativas escolares y estudiantiles. Luego conocieron la labor que se realiza desde el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo en conjunto con otras organizaciones para empoderar a la niñez y la juventud mediante la educación y la capacitación. Anualmente, a través del área de educación y capacitación del InfoCop, más de 3.000 niños y jóvenes reciben cursos, talleres y campamentos mediante visitas presenciales a comunidades y cooperativas, así como en el Centro de Formación Cooperativo La Catalina. Ha sido de mucho beneficio y de mucha satisfacción personal pertenecer a nuestro núcleo de jóvenes, ya que nos dan la oportunidad de participar en las tomas de decisiones que se hacen en nuestra cooperativa, dándonos el apoyo a las actividades que podemos hacer como núcleo de jóvenes, como núcleo de jóvenes. Por la tarde, nos trasladamos a conocer de cerca una de las actividades más emblemáticas de Costa Rica, la cafecultura. Los participantes fueron recibidos en el Coffee Tour Espíritu Santo. Este forma parte de Coopro Naranjo RL y muestra paso a paso el proceso para poder degustar una suculenta taza de café. Y me parece interesante porque es una partida que me ha permitido conocer un poco más de lo que hacen acá en Costa Rica con el tema de juventud, cómo están incorporando esos espacios o esos medios de trabajo para que puedan emplear jóvenes y que eso sean parte de la cooperativa a través de la generación de empleo y mejorando sus condiciones de vida. Les invito a hacer uso de los recursos que tenemos como jóvenes, las redes sociales que hoy en día son un auge, son un medio para que nos podamos comunicar, para que sepan lo que estamos haciendo, toda la revolución que hacemos a nivel mundial. De regreso al Centro de Formación Cooperativa La Catalina, era momento de poner en práctica esa integración cloricultural. Así que cada nación presentó su cultura, sus sonidos e hizo que los participantes estrecharan vínculos de amistad. Muy temprano en la mañana, era momento de tomar camino hacia la zona norte de nuestro país, para conocer un modelo de educación cooperativa como POCOS. PURCOSON-RL es la Unión Nacional de Cooperativas del Norte del país. Ellos, desde hace 25 años, trabajan en el cooperativismo estudiantil en conjunto con el Ministerio de Educación Pública y el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, beneficiando a más de 10.000 niños de la zona de influencia. Dentro de sus grandes logros, destaca el Centro Cooperativo San Carlos Borromeo, que desde el 2013 es propiedad de URCOSON y actualmente brinda servicios educativos de preescolar, primaria y secundaria a 210 estudiantes. Porque la juventud de ahora somos, incluyo, somos un poco apáticos a un sistema cooperativo que desconocemos. Y todo aquello que no conocemos se nos hace aburrido. Entonces, una vez que nosotros, los jóvenes, integramos a más jóvenes y les platicamos de este sistema, ellos comienzan a interesarse. Es entonces donde la percepción de jóvenes es un poco más grande, más atractivo. Y yo agradezco la oportunidad a todas las cooperativas que abren espacios para jóvenes, comités, para que hagan más percepción, porque es la clave para que el joven se interese. Ahora, aquí nos comentaban mucho que no somos un relevo generacional, sino que somos un empalme generacional. Los jóvenes estamos dispuestos a trabajar con ustedes, con gente mayor, con gente con experiencia, porque somos que nos pueden enriquecer de sus sistemas cooperativos. Posteriormente, nos trasladamos a COOSIQ-RL. Esta cooperativa de ahorro y crédito cuenta con el programa número uno de Centroamérica en liderazgo, beneficio y formación integral para niños y jóvenes cooperativistas. El programa Nuevas Generaciones. Luego de conocer parte de sus logros durante 30 años del programa NG, los representantes fortalecieron lazos de unión, amistad y trabajo con algunas de las dinámicas que utilizan tanto en capacitaciones como en campamentos. Bueno, pues entonces la iniciativa que más me ha llamado la atención fue la de una cooperativa que visitamos ayer, que tiene un proyecto que se llama NG, Nuevas Generaciones. Entonces vi ahí cómo esa cooperativa en particular le da la oportunidad a los jóvenes, desde que son niños, para entonces involucrarse en el proyecto cooperativo, llevar sus ideas, le dan roles, le dan responsabilidades. Entonces cómo ellos han podido ir desarrollando todo esto e integrando como ejemplo a otros jóvenes. De regreso en el Centro de Formación Cooperativo La Catalina, representantes del Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa Cenecop RL, compartieron sus experiencias capacitando jóvenes bajo la Red Nacional de Juventud Cooperativista. La filosofía de Jotacop es aprender haciendo. Por ello organizan campamentos y encuentros a nivel nacional, pues como su nombre lo indica, cuentan con una red que cubre todo el territorio. Me ha gustado mucho aquí el Centro de Formación. Creo que es un gran proyecto que tienen y que nosotros podemos replicar tal vez en nuestros países y ayudar a formar a más jóvenes, tanto a nivel nacional como en la región. Creo que es algo importante. Las actividades me parecieron muy bien, entonces creo que me llevo yo muchas buenas experiencias, buenos momentos y sobre todo muchos contactos que nos van a ayudar a mejorar en pro de la juventud. Durante tres días, la Juventud Cooperativista Latinoamericana se unió para compartir experiencias replicables en sus naciones, bajo la convicción de que el trabajo en equipo es la clave para formar cooperativas sólidas. Muchas gracias por fortalecer junto a nosotros el camino del fomento cooperativo juvenil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!